Bueno, el póster que no lo hemos podido poner ahí y se llama No Toques, ¿no? Se llama el juego No Toques y bueno, lo que sí tiene aquí es que habéis puesto la letra muy grande para que se vea bien en algunas partes y en otras muy pequeñas. O sea, es que lo que digo es que podríais haber aprovechado para poner como unas cosas más pequeñas y todo más parecido de tamaño, pero vaya. Los objetivos motores, mejorar la potencia, mejorar la potencia. Sí, porque es un poco de compacto, bastante compacto. Vale, sí, pero lo de la potencia es que son cosas explosivas. Bueno, no sé. Conseguir desplazamientos rápidos, orientar correctamente y posición del cuerpo, trabajar la fuerza de consecución. ¿Lo desilvió porque era? Progresar en el espacio, evitar que te toques, mantener la posición, lograr el juego adaptar, ganar el partido mediante la consecución de más puntos del equipo rival. Las reglas del juego motor las habéis puesto muy pequeñas, igual que el tiempo, que lo habéis puesto pequeñísimo. Lo del silbido, ¿por qué va? ¿Hay alguien que tiene algún problema de silbido? ¿Incontenible? Y bueno, hay algunas fases del juego. Vamos a ver los dibujitos. Vale, y los dibujos parece que hay dos equipos nada más o algo así. Dos equipos en todo el campo. Vale. Es que preferíamos... Sí, 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 pero la cuestión es que la posición inicial es para que viéramos todo, cómo estaba todo en... Claro. ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar. Bueno, voy a enumeraros y os voy a ir poniendo los campos. Se dividen en... Bueno, los equipos hay seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No, uno toca. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, no. No he pasado bien. Ahora paso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gol! 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 ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡ amplio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gobera, podrás... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Ahora la otra cosa, la primera posición de exilio al equipo. ¡Prueba! ¡Bravo! 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 ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo, respuesta! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Bracias! ¡Gracias! 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 ¡Feliz Agua! ¡Gracias! ¡Fuuuin! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguera! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera...! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, campana, activa! ¡Zuscríbete! ¡Vоля va! ¡Y srisa de properly! ¡Buenca! ¡Buenca! ¡Gracias! 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 ¡Amerina! ¡Gracias! ¡Gracias!